Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tales of Arise, continuamos la aventura, estamos en Bistin y bueno pues como os dije, habíamos primado al llegar hasta aquí, nos habían dicho que nos llegaría a la ciudad, aquí, bueno pues la gente está bien, en teoría no tiene ningún problema, incluso se vemos al soldado con los niños, lo primero que vamos a hacer es salir un poco investigar fuera, vamos a investigar un poquito antes de avanzar en Bistin, porque quería tener la localización desbloqueada y ahora vamos a investigar un poco por las fueras de este punto de aquí y este otro punto de aquí y hay dos misiones extra por aquí, hacer viajes rápidos hacia aquí, incluso tenemos un viaje por aquí, vamos a ver estas dos misiones aquí por fuera antes de ir avanzando, más que nada porque los enemigos me parecieron un poco más fuerte, también había lo del rango, menos que tenemos que estar aquí tirado, o está asomado, oiga señor ¿se encuentra bien? pues si estuviera bien no estaría de aquí tirado ¿no? pues también dice algo, bueno en todo caso no puedo moverme, quizás se lo enseñara o algo por el estilo, Zagal ¿podrías ayudar a este gestorio? claro ¿por qué no? ¿qué necesita? espero que me llevaréis de vuelta a casa, solo eso? no hay problema, precisamente nos dirigimos a... no por ahí no, mi casa está hacia el otro lado, no me diga, bueno ya que estamos aquí supongo que puedo llevar la casa, me alegra ver que aún quedan buenos samaritanos en estos tiempos tan difíciles que vivimos, te auguro un futuro prometedor, Zagal, no es Zagal del otro mundo, haga lo que puedo, hago lo que pueda abuelo, ay la espalda me duele de horrores, me importaría llevarme, a lo mejor que la lleve Alfred ¿no? más fuerte, porque aparentemente es más fuerte que el Lou, uff, ¿qué? ¿ya te has cansado? he esperado más de ti, ahora sí te lo agradezco, si no hubieras acompañado, si no me hubieras acompañado habrías sido presa de algún círculo, no hay de qué, pero de que sepa que pesa más de lo que parece, ¿qué le dan de comer señor? buena pregunta, me llamo Punkle, soy dueño de este rancho, siempre me ha dado algo que me meterme en la boca, ¿un rancho? ¿no sabes qué es un rancho? ¿de dónde crees que sale toda la comida que coméis en la ciudad? la cuestión es que la gente como yo, alimentamos a todo el mundo, tanto renanos como danianos, en fin, estoy en deuda contigo por haberme ayudado, a llegar aquí de una pieza, no se preocupe por eso hombre, calla, soy contento, solo tengo, y saber qué darte, no es que tenga mucho que ofrecer, ya sé, ¿podréis utilizar mi rancho siempre que queráis? ah, esto es el logro que hay del rancho, el granado es todo vuestro, incluso os ayudaré a cuidarlo, ¿qué tal suena eso? te agradece la oferta, pero no tengo ni pajolera idea de criar animales, todo irá bien, créeme, los animales te acabarán cogiendo cariño, seguro que cuidarás muy bien de ellos, ¿eso va en serio? vale, rancho, criar ganado, criar ganado y consigue ingredientes para cocinar, sitúalo en el estable y aliméntalo con pienso, puedes comprar pienso para criar más y con mayor rapidez, con el tiempo el ganado te proporcionará ingredientes, los ciglos salvajes podrán atacar el ganado, si tu estado hay ratones, el ganado no crecerá, coloca un perro guardián para reducir los ataques de ciglos y un gato para 10 más la población de roedores, misión cumplida, rancho de faria, en Blemma ha tenido Lau cuidador, vale, la clave para que el animal crezca san y feliz es darle mucho cariño, siempre responden bien a las muestras de afecto, los alimientes son sensibles a los cabos en su entorno, así que cuidarlos bien para que no se asusten, tirar ganado, en bienestadlo, para cacer de pollo, piensa rápida, piensa diseñada para que los aves crezcan ramas rápido, una mezcla asombrosa perfecta con un pienso para que el ganado garantice el crecimiento rápido y óptimo de las crías, es el pie sobre el máximo de los aves crezcan ramas rápido, lo que está haciendo es el pie sobre el cero de momento, no lo que estamos haciendo es el pie sobre el cero de la ciclo mortal, Vale, yo estoy suficiente, el trigo, vale estas son las vacas que hemos puesto. No podremos tener mucho más, ¿no? Esto es pequeño. Ya hay perrete y los gatos. Tengo cuatro gallinas. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo vaciar? ¿Llega las mando fuera o no las mando? No, por aquí no se puede subir. Vale, ya la averiguaremos. Vamos a perder un poco más. Supongo que esta era fuera de la ciudad, ¿no? Vale, pues es la realización aquella que nos veíamos. Aquí a la izquierda tenemos en teoría otra misión. Comprar tu preocupación, restaos muy ocupados en otras cosas. Nos encargaremos de ello lo antes posible, gracias por la paciencia. ¿Lo antes posible? No puedo esperar. ¿No lo entendéis? ¿Cómo no hagáis algo? El problema será de todos. ¿Cuál es el problema? Parece una situación realmente urgente. Se debería decir que sí. Mis áperos de labranza han quedado de palo al rastre. Y todo por culpa de los círculos, malditas alimañas. Están usando energía astral de tierra o como quiera que se llame, y el metal de mi equipo se ha oxidado. Y es imposible arreglarlos así de oxidados. ¿Cómo voy a cosechar ahora mis cultivos? ¿Y los renas no pueden espantarlos? Estos están así bien extragua. Ni siquiera ellos pueden hacer nada. Si la situación no se resuelve pronto, la producción se desplomará. Melancia está prosperando gracias a los granjeros que ayudamos a mantener el suministro de alimento. El problema no es menor, claramente. Sé muy bien cómo es vivir sin comida. Tú también, ¿verdad, Lou? Sí, cuando pasas hambre la vida es una miserable. Estoy seguro de que mucha gente de este reino también lo recuerda. No me gustaría que volvieran a pasar por algo así. ¿Y si nos ocupamos nosotros de los círculos? No podemos quedarnos de brazos cruzados sin permitir que la gente muera de hambre. ¿Harías eso? ¿Seis unos auténticos salvavidas? Es terrible que ni la guardia ni los soldados flintados estén atajando el problema. Cuando lo que está en el juego es la comida, no puedes quedarte esperando a que alguien haga algo. Lou tiene razón. Déjalo en nuestras manos. Espera aquí mientras nos encargamos de esos ciclos. Errumbe. Eh... Sí. Vamos a hacerle a la misión, entonces, ¿no? Derrota a ocho enemigos. Está bien. Ah... Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Ya voy a tocar con eso. Eh... Está bien. Vamos a saltar el punto, niña. Baja la cascada y algo Recuerda que tenemos esas armas que fojar Si mal recuerdo hay 6 elementos de energía astral La oscuridad está solo en Rena y la luz solo en Dana, ¿verdad? Exacto, lo recuerdo porque mis padres se empeñaron en meterme en la cabeza de pequeña ¿Y cómo describir una energía astral oscura si no existe en Dana? Ni idea, no sabía decirte cómo ni cuándo los descubrimos Seguro que hay muchas otras cosas que hemos ido olvidando Sí, supongo, luego olvidaremos que olvidemos eso mismo y volvemos a estar como al principio Exacto, por eso vamos a proteger el conocimiento de los artefactos que todavía tenemos ¿Cómo te gustan las antigüallas, eh? En realidad es mucho más que eso, también me ayudan a estar conectada con nuestro mundo ¿Conectada? No he dicho nada, olvídalo Tiene que haber imaginado que no lo entendería ¿Cómo iba a hacerlo? Mira que hermosa están mis rapics Esto sí, no tiene que crecer Y aún tiene que crecer más ¿Me va a dar leche? Leche, sí Oye, ¿los ciclos de la misión esa? ¿No? ¿No? Cerca del campo Pero ya no hay aquí, ¿no? Ah, me sale el círculo, claro Vamos a ello, a ver ¿Esto qué es? El melo botón Venga, vení Y el 20, eh, ojo Ojo a los bichos волay Ostia, vaya Voy a ser metero y Dale, dale, Siene Dale, 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 dale Pero, ¿qué tal? Cuidado, 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 cuidado Y estos no son los que te voy a atacar, estos son jabalí sencillos Y luego lo que me ha pedido son más fuertes Esto me servirá para el arma que queremos A ver, me ha pedido derrota a 8 ejemplos de masa terrosa cerca del campo Masa terrosa ¿Y estos como son? ¿Estos que son? Estos, estos son, vale Ostia, mirad que estos hacen oscuros No va a salir No va a salir Me estoy quedando sin punto C Vale, esto nos aumenta el rango de... Eh... Puede haber expedición Bien Podemos ver este hombre Vale, nos queda avalambrazo de titanio Que no lo tenemos Un carrocegador, así que podríamos hacerla ¿Cómo es para Tosca? ¿Por qué me sirve en la espada Tosca? El Lirio Inocente tampoco podemos hacerlo Endrino sí Mucha diferencia No sé que los lobos han estado mucha pasta No vamos a hacer ninguno de los fuertes de ellos Vale, mejoramos de momentación ahí al lado Los... Las armas Y... Y tiramos con ellos Mira, ahí tenemos más bichos Vale Que dan ocho, los venimos que derratados Y nos derrataba 4 antes Y ahí 2 me viene el arma en el momento a ver el lavo, a ver que tal ¡oh, no! la rollita cuatro limones 4 limones ¡Fuera! ¡Quanto es fatal! Ahori y Massa Terosa ¿Dale? ¿Dale? A lo mejor no me cuentan, ¿no? Porque están afuera, amigo, del círculo, no están en el campo de alguna manera, ¿no? ¡Vaya, cacao que está montado aquí! ¿Tamates? ¿Tamates? ¿Manzanas? ¿No me la dan por válido? No tengo apuntado de ese ya ¡No me la dan por válido! 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 Y otro también ¡No me la dan por válido! Vamos a bici, ojo, ojo, cuidado Vamos a limpiar un poco el campo, ¿no? Toma el problema de los ciclos Ya puedes respirar tranquilo, no queda ni un ciclo de en pie Estupendo, por fin podré reparar el equipo deteriorado Debo darme prisa para que todo esté arreglado pronto y reanudar la cosecha Cuando termine nadie volverá a pasar hambre en el reino ¿Espera que eso también nos incluya a nosotros? Por supuesto, muchas gracias por ofreceros Me conformo con ver las mesas de melancia llenas de comida Desde luego, nada como una amenaza de apruno para garantizar que hacemos nuestro trabajo Muy bueno, pues si todo ha salido bien Oye, Alfen, ¿tienes imaginaciones mías o te preocupa alguna otra cosa? ¿Por qué lo dices? Te he visto mirándote por todos lados como buscando algo A ver, se recuerdo lo que has dicho del granjero sobre ciclos que oxidaban el metal ¿Y por qué? Pues nada, me da miedo que le pasara algo a mi espada o a mi armadura si no hacemos nada Vale, porque están hechas de metal, ¿verdad? Sí Si se oxidasen no podría pelear Tú también te durbarías, ¿no? No veías que accediste a echar un cable solo por el miedo a que se estropeen tus cosas Tienes que estar de broma, Alfen Estoy sorprendido, como tú 1500 gal Vale Aquí no hemos visto si hay algo No podemos entrar, ¿no? No Vale, pues vamos a Bistil Perdón Ahora sí Es que en el otro capítulo no lo quería entretenerme haciendo esto Pues os dije, directo a Bistil Nos quedamos en Bistil Y de ahí ya Partimos Ahora vamos a Bistil a ver cómo vive esta gente Que dicen que vive muy bien Que los Los invasores no tienen nada que hacer con ellos A ver este Vaya pedazo de armadura, ¿me la prestas? Ja, ja Incluso un daniano como tú podría usarla perfectamente Pero primero tendrás que crecer un poco más Lo haré todo lo que pueda para hacerme de gran dispensión Fuerte comprometido Pues aquí es que La gente pasea por la calle con tal no modo con normalidad Creo que es cierto que aquí no tratan a los danianos como esclavos ¿Han sido realmente la igualdad? ¿Y si es así? ¿Por qué? ¿Con qué fin? Ahora me cuadra Vamos a esfuercer para hacer todo va bien ¿Qué estará tramando el Lord? No jale Ringo sabe algo Esto es una posada Sería bien para recuperar los puntos de magia Si no pues Así que no Lo vamos a bajar Buen hombre Nos vamos a comer Y salvo en toda la noche Tío Voy a tratar de manzanas Ya me he cogido manzanas ¿Cómo ya? ¡Ha salido de lujo! Gracias por alojaros Volved cuando queráis Minutia está repleto de minerales Es el lugar perfecto para vender y trabajar aquí en metal Ah, es que es de asesorios Este es el herrero No afuera Somos Lo vamos aCS ahí está me lo estoy viendo ah no, coño pensé que era el búho y es un hombre estumbado sentado hostia, el búho aquí tela oh si todos viajeros de fantasía tenemos aquí no te sorprende vernos a todos juntos y aunque vengamos con una renal te sorprende a ti quizás en otros lugares no sea algo común pero aquí en Bistin forma parte de nuestro día a día para ir por la palacio tenemos que seguir en este camino si, eso es pero creo que os gustaría más la zona de entretenimiento diría que os va esas cosas la zona de entrenamiento es el nombre esclavo de un recinto donde hacéis que los forasteros luchen para hasta la muerte claro que no no somos unos salvajes la zona de entrenamiento es precisamente eso es cierto que hace años había un lugar horrible donde los esclavos peleaban entre sí y contra ciclos aterradores pero cuando Lord Tohalim, nuestro señor llegó al poder lo primero que hizo fue acabar con ese espectáculo tan dantesco ¿de verdad un señor renano hizo eso? deformaron el lugar y se lo convirtieron en un sitio para entrenar y practicar su uso y disfrute está pensado principalmente en la guardia de él de Melancia pero cualquiera es bienvenido cualquiera, los dañinos también por supuesto, no es un lugar favorito pero si quieres repartir la tu técnica te recomiendo que vayas todos a entrenar voy a hacer el entrenamiento ¿de dónde está el búho? vale, aquí desaparece aquí aparece aquí desaparece aquí aparece está en esta calle ¿dónde? pues está en cualquier puesto míralo mira dónde está en el caldero en el lado de la cabeza vale, nuestra ciudad de convivencia habla con los solitaires de Bistin todos a entrenar vale, tendría que hacer las amarillas ¿te lleva la atención mi modelito? lo he comprado con mi propio dinero ¿te lo puedes creer? ahora los dañinos recibimos un sueldo digno por nuestra labor yo se lo debo a Dothal ¿cara qué? ¿cara qué? ¿cara qué? ¿cara qué es donde entrenar? Cuidado a los niños que nos dicen ¿Dónde esta gente vive aquí ahora? ¿Papá dice que antes llevaban un montón de cosas pesadas y peligrosas? No sé si me lo creo, no puedo imaginar que este tipo de cosas pueden ocurrir aquí Para este capítulo ya está suficiente Misiones secundarias, ya las haremos Pues supongo que esto de Vistin nos llevará a dos capítulos, tres, ¿no? ¡Ah, no puedo pasar! No hay estén Hey, guardia, ¿no le estás trabajando? No sé cómo serán las cosas en tu reino, pero aquí, en Venancia, todo está tranquilo La probabilidad de que ocurra una catástrofe es inexistente Bueno, sí, gracias a nuestro señor La vida es cómoda para todos Eso es, de todos modos, piensa que no estamos solos Deben estar los guardias No va a pasar nada si me distraigo un ratito En cualquier caso, en si la ciudad está tranquila es por vosotros Los soldados renanos Los pequeños los tienen en un pedestal No rompáis sus ilusiones, por favor Menuda labia tienes Venga, esta es la última Investiga un poco más en Vistin Vamos al palacio a ver si podemos entrar La puerta está cerrada La puerta está cerrada La mansión de Dohalim, el señor de El de Venancia Terrible la entrada a todos aquellos que no tengan el permiso expreso de la subexcelencia Puedes retirarte ¿Has venido a aparecer con algo particular? Sí, es algo así, lo que con aquel Daniano Ah, que bonita es parte de tu ganado, ¿qué? Vamos Joder, que laberinto, tío Venga, vamos a entrenar Vamos a ir aquí abajo Misión secundaria, ¿no? No sé Vamos a ir a cumplir datos de entrenar Vale, ya me han dado, ¿no? Pues ya me voy a dar Si vos tenés un lugar donde entrenar y subir el nivel Has venido al sitio adecuado Aceptamos a cualquiera que os llame en nuestro placer vuelta Siempre que queráis mejorar podéis entrenar aquí cuando quieras usted Aunque solo con mirarte es evidente que aspiras a más Lo que quieras ser no tener rival de lo tuyo Y me equivoco Da un paso al frente y acepta el reto Pues seguro que es un placer nosotros de entrenarte cuando quieras Tiempo de superación 3 minutos Nivel recomendado 30 A ver, aprendí Nivel recomendado 30 Premio Metallica Modesto Premio Metallica Modesto Probamos este Dale, 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 dale caña, dale caña RINGWELL A priori son superes a nosotros Bien, va por mí ¿Dónde sale? ¿Dónde salen enemigos? ¿Dónde salen enemigos? Son oleadas Se me andaba a ir ¡Ahí viene fuerte! ¡Ahí viene fuerte! ¡Cúrame, cúrame! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! la serie es una máquina, me ha curado y se ha recuperado ella no es lo especial tío, no sabías de tontería no, no me va a hacer especial hay que darle a un lado, tiene la mierda eso ahí, ahí, ahí ha sido genial, me he puesto tan contenta al verlo, ganar que ha roto la silla, un talento tan inmenso y de refinado no se ve todos los días, os lo digo yo si no me equivoco esta ha sido nuestra primera victoria aquí para celebrar nuestra inmensa fuerza, os agradezco que este premio despeda, usadlo como motivación para alcanzar metas mayores placa de plata el y esto, porque sale cuenta atrás no entiendo ah, no puedo usarlo otra vez hasta dentro de una hora vale, se repite en 60 minutos he durado 244 vale, vale, vale guay voy a decir, voy a decir voy a spoiler hola, ¿te interesa morir de alta aquí? en realidad, se los siglos, eres un viajero, no se ven muchos como tú el mundo es un sitio peligroso, la mayoría de los que intentan salir son atacados por siglos el ciego crece en su vida y a los capítulos os agradables tómate tu tiempo y disfruta de tu estancia Tengo el gran honor de proteger al Lord Dohaly. ¿Habéis venido hasta aquí por la vía? ¿Verdad? ¿Te habéis encontrado con esas cosas por el camino? ¿Qué cosa? El cibergigante que anda revoloteando por ahí y que de vez en cuando se deja caer para atacar a la gente o a otros ciclos. ¿Y a los suyos? Eso sí que es insólito. Desde luego que es una fuerza fuera de la común. A los uniformados están sudando de gota gorda. Incluso han producido una recompensa para que la tarea sea más atractiva, pero todo el mundo ha tirado la toalla. Veamos qué se puede hacer. ¿De verdad? ¿Crees que podéis hacerlo? O sea, si os veis muy capaces, no me malinterpretes, pero... No hay problema, no te preocupes. De hecho, tenemos una amiga que puede derribar ciclos voladores con los ojos cerrados. ¿Qué reflexione? Dudo que es la gracia que nos prezca os montaré para esto. Si os veis capaces, por mí estupendo. Encontraréis a este bicho revoloteando cerca de la vía traslada. Normalmente no ataca, pero si huele una pelea, irá de cabeza para causar más problemas. ¿Entonces para captar su atención deberíamos luchar primero con otros ciclos? Exacto, eso es un partido en una lata o lo que queráis, pero es una táctica inteligente. Muy bien, se abre la veda. Ten lista esa recompensa a ver cuando volvamos. Por supuesto, soy un hombre de palabra. Una cacería. Reclamando la recompensa. Derrota a dragón supremo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Otro tirado. ¿Estás bien? ¿Cómo me das? Debes ser comedista, ¿no? Pero bueno. Oh, espera, ya me ante. Ya me ante. No te veía desde que estuvimos en Cislodia. Huelga decir que tengo hambre. Otra vez, Low, dale un par de setas de las que has recogido. No hay manera de que aprendas, ¿eh? ¿Qué clase de hongos me vas a dar? No sé. Me parecen bastante buenos. Para compartir ese valor infundado, mozo. En fin. Eso no viene al caso. He venido a Visiting por un asunto importante. Tras mucho investigar y hacer varias incursiones he conseguido una receta súper secreta. Y nada menos que el mismísimo palacito. Sin embargo, no tengo todos los ingredientes. ¿Puedo volver a contar con vuestra ayuda? Un momento, para el carro. Bueno, ¿has dicho algo sobre incursiones? Antes de responder, dime una cosa. ¿Te gusta la carne? Hombre, pues claro. ¿A quién no? Pues la resulta que he sustraído no es otra que la de estofado de ternera. Hablamos de un plato, primera, cuya esencia es la carne. ¿Por sustraído te refieres a que has robado la receta, no? Esos son menos sinteticismos. Bueno, ¿qué me decís? ¿Vas a ayudarme o no? Alge, el tipo es un delincuente. Solo ha llevado una receta del palacio. No creo que se clasifique como delito. Exactamente, yo solo he tomado la prendida de los ojos de la serpiente de la Cisclodia y lo he aplicado en el nombre de la buena mesa. ¿Eso se está pasando? Decís de carne y patatas, también setas y tomates. Me las conseguirás, ¿no? Veremos qué se puede hacer. Según tengo entendido aquí, en el de Valencia hay un rancho. Seguro que allí encontrarás algo. Si ya sabes que hay un rancho, ¿por qué no vas tú mismo? Pero dudo que pueda descubrirme con una vaca como si nada, ¿no crees? No he dicho nada de robar vacas. Es robar mozo. La cosa es que tengo demasiada hambre como para ir a aventuras. No tardéis. Ciento de sacrificar una de las vacas que he criado. ¡No! No le tenía ganas de la prioridad, tío. Solo me falta la ternera porque tengo todo. Por aquí no he ido. Ahora tenemos la criatura grande, tenemos uno del rancho. ¿Se veis algo de Lord Dohali? Recuerdo haber oído decir Lorden que peleabas con un bastón. ¿Bastón? No he dicho nada de esto, pero por lo visto hablan de un largo bastón y lo uso para golpear y herir a la gente a distancia. Creo que era capaz de hacer algo con árboles, hierba o algo así. No recuerdo bien. ¿Y hierro? No dirías que el de Venanza reconecta energía astral de la tierra. No me sorprendería que pudiera controlar de algún modo las plantas. O sea, que no sabemos nada de ello. Básicamente, ojalá pudiéramos averiguar algo. Puedo seguir, puedo seguir. Pensé que iba a haber un guardia o la puerta estaba cerrada o algo. Ojo. Cuenta razón, pero ya sabes lo que dicen, el trabajo duro es la recompensa en sí mismo. Lo esencial es tener motivación para trabajar. Así que aquí está el dramón, ¿no? ¿Qué habrá ahí detrás? ¡Oh, alto! ¡Oh! ¡Uy! 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 Hay una buena idea, ¿verdad? Yo soy la capitana Kirasa de la Guardia. ¿Qué tal? ¿Secas? Si no tienes sabido, asumo que eres daniana. ¿Asumes bien? ¿Algún problema? La Guardia espera al señor de Venanza se rodea de danianos para que lo protejan. De esta tierra no resulta algo extraño que haya guardias flanianos. Quien se alista lo hace por voluntad propia. Para mí, bien que va en serio, Alfe. No tiene ningún sentido. ¿Tu pueblo no recuerda lo que pasó hace siete años? ¿No os sentirías agradecido si os permitiera vivir al fin de libertad? No solamente no existe mayor honor que a ver el exilio de que se viera a su excelencia de todo. Dohali. Es todo un orgullo. Dejadnos a un lado. He venido a por ti, Alfe, por bendición de Dohali. Desearía celebrar un obvienzo en un tiempo. ¿Con nosotros? Así es. Los aguardan en el palacio de Autelia. Si hacéis su bendición, por supuesto, es mi deber informar no secuestraros. ¿Qué me dices? Está bien. Nos reunimos con tu señor. Excelente. Regresad para comunicar la noticia. Os rogaría que no demorarais demasiado. Uf, como un buen peso. ¿Dese que te marches? ¿De qué más allá de este lugar? Una cantina donde trabajan los danianos. ¿Y nada más? También hay un centro médico daniano donde se atienda a los más enfermos. Por último, solitario está de todo, incluso el agua. Qué rara. Voy a carrer a los Dohali. Realmente es una trampa. Ya sé que estamos aquí. No tiene sentido tratar de pasar los desaparecidos ahora. Quizá pondrán un sitio, a ver qué tiene que decir. Vale, esto está de todo esto. Ya se van por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Vamos a ir haciendo una idea. Vale, he puesto algo. No entiendo nada. Los danianos han sufrido durante años. ¿Cómo pueden confiar en los granos? ¿Cómo si nada? Me pregunto lo mismo, pero supongo que tendrán sus razones, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué podría borrar 300 millones de dólares y sufrimiento? Tal vez, precisamente, porque han salido durante tanto tiempo. ¿Por si tienen que Dohali, una especie de salvador? ¿Diclado está Sanhed? Tranquilete, Rick. Lo único que digo es que no deberíamos sacar el conclusión hasta saber más sobre la situación de esta gente. No entiendo nada. Vale, ahora podemos ir a... A ver al Dohali. Pero ahora no me interesa ir a verlo. Vamos a hacer primero... Y vamos a terminar en este capítulo, que nos quedará... Para alargar un poquito, 10 minutos, cosa más. Vamos a hacer las misiones secundarias. Vamos a... Vamos a... Primero, vamos a grabar. Vamos a hacer las misiones secundarias. Volveremos, grabaremos y en el siguiente iremos a ver al Dohali. Para no... Tener el tema... Ah, es cierto. Aparte que con la garganta me cuesta mucho... Estar leyendo. Y a ver si en el próximo estoy un poquillo más... Vamos a hacer... Vale, aquí tenemos que conseguir la patata. Solo nos queda patata. Bueno. Vamos a por la patata. Peñaremos a ver si encontramos también al... Al magnífico enemigo este que nos han dicho. Que por eso realmente he grabado. El resto de enemigo vamos a intentar asaltarnos de momento. Vamos a subir alguna patata. Vamos a ver si tenemos que conseguir la patata. Tenemos que conseguir la patata, eh. Pues sigue ternera. ¡Ah! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Guadrao! ¡Tiene siete centros de mil mil! ¡Guadrao! ¡No me hago ni... Ni risa! ¿Qué es tan mierda que es, tío? La misión es trampa, ¿no? ¡Ah, no, tío! ¡Eso! ¡Ah! Sigue arriba la... La barra. Va flipando, me voy a vencer a eso, tío. Seguid, ¿verdad? El dragón tiene 71.000, ¿sabes? Ablevable colores. Ablevable colores. ¿Estás flipando a 71.000, tío? ¡Logro! Ranchero novato. ¡Logro! Aquí no están. ¿Dónde está mi ganado? No me deja aviginar. No hay baúl de recompensa ni nada. Entonces no podemos hacer ni en la tercera ni... Vale. Bueno, pues lo voy a dejar aquí en esta parte de envía en el rancho. Espero que os haya gustado este vídeo. ¡Suscríbete al canal para más! En el siguiente iremos a hablar con Dohalib. A ver qué nos cuenta. Y vamos a ver a Kisala también. Esa jefa de la guardia. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!